Sí, pero tú vienes conmigo. ¡Corte! Bueno, ¿qué tal? Es que se nota cuando hay un buen guión. Qué bonitos. Oye, ¿nos podemos acercar un poco más? Adelante, chicos. Le vamos a dar un poco más de color. Mira. ¿Y puede volar a mil kilómetros por hora? Pues nada, eso está hecho. ¡Tres al ocho! Venga, ahora, tres. ¡Penal! Eso ha sido penalti. ¿Quiere que le pongamos la repetición a cámara superlenta? Si se puede. Póme la slow motion. Mañana vamos a intentar el asalto final. Mañana el Everest será nuestro. Creo que mañana va a refrescar, así que ir a brigaditos. ¡Oh, vos! Sombra por mí también, querida. ¡Oh, vos! Única y sola alma de mi corazón. Todo bien. ¡Alegría y adivio en mi pesar! ¡Buenísimo, maravilloso! ¡Buenísimo, maravilloso! Te tengo que dejar. Por favor, continúa, es precioso. El que hace posible que tengamos la mejor programación eres tú. Porque tú nos pides calidad. Televisión española está en tu vida.